Hola, hola chicos y chicas chicas, hoy les traigo esta propuesta fácil y rápida, vamos a realizarlo. En este look también utilizo el maquillaje baby cream para una cobertura ligera y sellé con polvos bisú. Ahora nos concentraremos en el maquillaje de ojos. Coloco corrector bisú del número 2 y difumino, sello con el tono durazno de la paleta Anastasia y difumino toquecitos por todo el párpado. Después de la misma paleta tomo el tono café intenso y lo voy colocando a toquecitos por todo el párpado y voy difuminando hasta alcanzar el tono deseado. Después en el ojo inferior pongo el mismo tono café hasta la mitad de mi ojo a toquecito. Y para darle un top de color a este look coloco labial mate de Milani tono 15, pongo rimel, pestaña postiza y listo. Espero que les haya gustado este look super fácil y rápida, suscríbanse al club mini chic, les doy un beso chic, hasta la próxima. Bye!